lo que dijimos y esto que tiene la ventaja la jocelyn mejor dicho los vecinos de que no tiene al vecino enfrente porque si no se lo hubiera comido a todos tienen frente a frente o sea que es la informativa de aquí la gente que la conoce y que mira los vídeos pueden decir la jocelyn es tranquila y loca la conocimos que anda con un y con otro daba problemas de chiquita que cree que puedan decir de ustedes pero no lo tienen como creída tampoco así como dijo no tiene amigos pero porque sí desde los cinco años acá como que no salía a jugar en el paseo pero ya después de grande se alejaron un poco sólo se unió con alguien además tenía un amigo que era bien cercano pero así pero bien sí que me gusta donde vive jocelyn primero que la casita está muy bonita esta pequeña pero muy bonita yo hubiese querido tener una casa así cuando estaba pequeño era mi sueño tener una casa así de verdad no hubiera una vida yo hija por eso le digo yo era mi sueño yo era mi sueño sin el río hacer guate a la par del río hacer guate era mi sueño tener una casita así pequeña pero de ladrillo pues la de nosotros era de lámina de playbook de pedazos de todo armada y su casita está bien bonita y lo pero lo que más me gusta es como el ambiente este de un de una colonia de un vecindario la primera vez que vengo a una casa así que si os sale en la tarde a sentarse y a la orilla de la de la de la música eso es lo que no me gusta de las colonias y me de que si usted vecino es como la mayeli por ejemplo yo imagino que ellos tienen la sala aquí en el otro lado la pared y ponen un músico como la capa de la mayeli ya tuvo que no durmió yo vivía hola no pero la demanda estuviera ya la casa lo que tiene que estar cuarto con cuarto ninguna no topa hasta la sala con cuarto entonces acción acción si se escucha pero si no ponemos en cambio usted pensaba usted pensaba que quizá era este aplauso y no era aplauso como ella estaba pequeña normalmente aquí en una sola habitación y ustedes lo han separado dos para su papá y para su hermano y usted y su hermana cuando vivía con ustedes donde dormía en el patio en el patio ahí había que una camita luego sí ajá y tapado siempre ah ok bien cerrado ok entonces jocelyn gracias por habernos traído a su casa muy bonita este y cuántos años tiene un año menos que yo y está dicho ahora no tiene acento colombiano va yo soy digamos cuando se habla de su familia pero si se lleva menos y que le dice ahora que está en el canal él había visto el vídeo alguna vez y que le dice él hoy que está usted ya la mira por usted o todavía sí sí que vio lo de los regalos del amigo secreto y y que menos mal le gustó a julio el regalo porque yo la verdad pensé que no le iba a gustar y del beso que te dijeron que te dijeron mi hermano no es celoso también igual mi hermano también le vale lo que se hace solo que mi hermano me quiere pero sí pero no se mete con ellos pues por ejemplo no dejó la chava hoy abandonada usted le vale o sea usted tranquilo y no entonces pero pero su hermano está contento que esté bien allá o triste que lo haya quedado solo contento porque le ha quedado el cuarto como sólo de la puerta de escondidita del papá para mi hermano hacia la mente acá y el miedo que uno tiene por dentro pero ya está viejo sé que me iba a tener respetando respetando 22 y le preguntaste el permiso de los brazos entonces tienen respeto para su papá todavía bonito el álbum de fotos entonces sí y la que chateaba quizás nosotros somos bastante metidos usted hay para disculpar oiga usted creo que ya nos conoce verdad poquito ya no conoce verdad vaya santo ahora sí le podemos preguntar a usted qué siente que su hija esté allá con nosotros siente que le hace falta no quería pero a la vez como usted me dijo allá ya es mayor de edad ya tiene 22 años ya decide ella entonces ella dijo de que porque yo le preguntaba y te vas a ir para allá sentí bien o sea no sabes a lo que vas no sabes a lo que vas ni ella sabía de verdad ni ella sabía entonces sí pero o sea yo los he visto me dice y veo que son buena onda y voy a ir a ver si no me veo mamá le dijo así Jocelyn no yo nosotros también como papá le dijimos vaya si no te sentís bien entonces llamarnos y te vamos a traer o sea algo pasa porque es lógico si 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 a algún lugar a trabajar y no se va a sentir bien se va a sentir incómoda pero esperamos una semana dos semanas y ni siquiera le escribí bueno que no puede supuestamente no si tampoco bueno ya si ella dice pero está bien no puede no le queda tiempo está bien pues si no hay que dejarla mal va es la mamá no hay que dejarla mal ella si ustedes ya la empiezan a conocer tiene un carácter pero a la vez cachiclín creo que ya lo conoce cachiclín esto lo ha conocido ya este no hay nada si dice no puedo estoy en el trabajo estoy grabando no puedo estar chateando ni hablando oh eso es bueno oh o sea yo le escribo en el día y en la noche ya me contesto oh debería que no le hemos visto en el celular así verdad no o sea no le hemos visto como clavada en el teléfono cuando estamos grabando o así nada no ni acá ni en nada nadie ni después de ajá si porque yo me preocupé los primeros días que le escribíamos y no contestaba ajá y me dure que pasará pero de ahí ella me explicó porque en el día andamos grabando porque yo no voy a estar chateando allí y grabando ajá no sé hasta ahorita no sé cómo se siente no sé si tiene un tiempo determinado hasta cuándo va a llegar hasta cuándo la vamos a correr o hasta ya 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 tiene ya tiene me gusta porque hicimos que yo me le vamos a dar prueba hay que hacer cuentas y para ver así la dejamos de nada allí no sé pues te está riendo pues la verdad que porque te está riendo tenía nada más que ver yo lo oí una ría toda rada pero la miraba normal es que a veces a veces tan más risa uno cuando estaba chiquito entonces para reírnos de ella para volarnos de ella ahí está cuando estábamos chiquitos parecíamos caer rata no ya estábamos ya la mando ya me metió con tu cara rata cuando nació traía el pelo hasta acá así dice que nació con mucho pelo nunca se lo viste de un año lo tenía a mí nació con cara de changuita queríamos ver y su esposo que dice que su hijita tiene dos hijas verdad ella es la menor ella es la de en medio ajá pero niña es la menor son dos hembras y mi hijo el hijo es el menor menor ajá entonces que dice su esposo porque ella lo dejó se fue los abandonó primera vez que ella está fuera de la casa o sea que no así fue de la casa nunca se había ido ooooh se había ido así larga pero sí ajá pero sí claro claro ah normal o sea salí entonces para nosotros es duro porque hace falta aunque sea el estorbo ¿qué hacemos a usted? por pelear o sea para pelear no me hace falta imagínese que usted lo quitó y no lo mandó para allá hoy nosotros sufrimos bueno no sé ella quiso probar algo diferente ella buscaba otro tipo de trabajo es mentira no lo encuentro nada hasta sudando ella la encuentro no se preocupe es normal siempre que lo quiero buscar nunca la encuentro vaya aclara Jocelyn dice su mamá que vaya dice su mamá ajá que cuando usted la abandonó o sea se fue de acá rumbo para las delicias usted le dijo mamá yo no sé a qué voy pero voy a ir a probar y si no me gusta o no me parece